Lo otro, lo de me corro, esa es tu frase, no la mía. Ah, puta madre, siga recordando esa hueva. Sí. Ya, bueno, mi gente, están atacando el centro. No mames, no mames, no mames. Apenas tengo seis de piedra, güey. Yo que me las quería fumar, pero pues ya no se pudo. No, o sea, no es que yo haya acabado, sino que... No mames, están chingando. ¡Esteban calvo! Ay, estaba calvo. Sí. Cinco de vida. Yo tengo doce. El verde, el verde, el verde. Verga, se me olvidó cómo juegar. Soy pobre de familia humilde, pero... ¡Ah, ya toma, culero! No mames, güey. ¿Por qué te comes al Marcos, güey? Tanto te gustaba, ¿verdad? Ya sabía yo, ya sabía yo. Pues bien, hiper. Mientras tú te la vas jalando ahí con el Marcos, yo desde aquí voy por un... Verga, 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 me llegan, me llegan. Con que sí, con que sí, con que sí. Con que sí que... ¡No seas culero! ¿Yo qué te hice? A ver, dime. ¿Cuánto te debo, gente? Hijo de la verga. Yo sigo protegiendo la caminita. Luego te preguntas por qué no te invitan a las partidas, güey. Este, bro, te voy a contar una anécdota. ¿Que tu tío te violó? Ah, que sí. Ramiro. ¿Qué? Cuéntale el proyecto al Marques. Apenas lo está comenzando a conocer. Simón, como eres soltero, pues hemos decidido buscarte una novia, güey. ¿Cómo la ves? Y si alguien me ayudara a romper la cama de los verdes, estaría toda madre. Olvídelo, yo puedo solo. Y me dicen mentiras, mentiras, mentiras. Ay, pendejo, le di. ¡No mames, no están putos, dejen algo! Guau, güey, la grasa. Ah, cabrón, estuvo con Madres el que dice Nevermean. Ese ni... Ni... Que la invitó, pero bueno. ¿Cómo fue... Durante mi ausencia? Pues nos fue mejor, prácticamente ganamos todas las partidas. Ah, es cierto. No, acá sí se cagó. No, para de mamada, sí se te extrañó un chingo, güey. Ya no es lo mismo sin el hiper. Como que le pierde la emoción. Este, te iba a contar el proyecto, Marques. Como el Ramírez no nos quiere contar. Ya, no. Señoras y señores, nos llegan a la isla, por favor. Si me quisieran prestar las nalgas, se las agradecería mucho. Oye, güey. Güey, nos llegan. ¿Qué llego, güey? Que nos dicen mentiras, mentiras, mentiras. Me están matando. Goyga, necesito una mano. ¡Literalmente! Literalmente, me viene un rojo. Me viene un pinche rojo que me va a meter la riata. ¿Estás en nuestra base? Ajá. Señoras y señores, me dan en mi madre. Ahí está, ya, olvídelo. Bueno, Ramiro, bueno. Yo solito puedo. Ah, ya, regrésense, síganse besando. No hay pedo. Mi gente, para activar el modo rompeculos o rompeertos, denme cinco esmeralditas, por favor. No, mames. Sí, como yo genero esmeraldas aquí en la base, estoy a toda madre. Oye, sí puedo hacer eso. Fuera de mamada, necesito que uno se quede un momento aquí en la base. Eh, nada. Joder, güey. Hijo de la verga. Gracias por el apoyo, el mejor equipo que pude haber deseado. Sí. Sí. Ya tengo, güey. Ah, eso sí. Gracias. Toma. Ya es tu huevón, nomás uso. ¡Que tomes, hijo de la chingada! Gracias. Toma. Una manzanita, güey. De nada. Gracias. ¡Ah, Hiper está con todo! ¡Vale, vale, chingada, vale, chingada! Pero es que te dije, Hiper es la verga. Cada que quiere. Rompiendo mis límites, mi gente. ¡Dry! ¡Ah, huevo! Y está full hierro, güey. ¿Qué más puedes pedir? Pues, los estoy cogiendo, todo, literal. Ah, bueno, ¿tú puedes solo? Estoy manteniendo tiempo. Estoy solo. Y me están... Por feo. Están queriendo matar. Púrense, mongolitos. Que te tuné, dice. Está bien. Ahí está. ¡Muy bien! Hay un voto que se está peleando. Con un invisible y parece que se lo chinga. Ah, no, se lo chingó. Buen intento, bro. Pero te salió caro. Ya voy pa' allá. Yo también. Al infinito y más allá. ¿Tú a dónde vas, pedazo de empedor? Pinche mono piojoso. ¿Dio la banda? Púrense. Le llegué y le llegó el marquito. ¡Hurra! Como siempre. Tarde, como siempre, pero ahí va. ¡Ay, güey! Ya lo vi, ya lo vi. ¡Ay, la madre! Voy para allá, voy para allá. ¡Ay, qué cagada! Se mataron al hiper imposible. Era demasiado bueno para ser verdad. ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah, la madre! ¡También está rápido el cabrón! ¡Uy, güey! Vamos a activar el mundo con plan. ¿Sabes qué? Yo los tuneo. No se preocupen. Escudo. ¡Uy, gracias! ¡Uy, esto sí! ¿Cuál gracias? ¡Ah, la mierda! ¡Está invisible! ¡No, no mames, no mames, no mames, hijo de tu puta madre! ¡Qué malditos! O sea, alguien... ¡Ay, me caí! ¡Lo dejé a poca vida! ¡Ay, está! ¡Ah, pensé que sí lo habían matado, Valen, verga! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡No mames, tiene... Tiene rapidez, tiene... ¿Tiene novio? Es la espada que empuja y con novio. Algo enorme. ¡Una poción! ¡Vuera! ¡Ya, voy a hacer un proyecto ultra secreto! ¡Vuera! ¡Vuera, vua, 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 vua! ¡Vuera! ¡Vuera, vua, vua! ¡Vuera, vua, vua! ¡Ya, yo le estoy sumándolo, güey! ¡Ay, me mata, me mata, me mata! ¡Vaya, está! Al menos se lo traje al pinche Full Diamante. Así que estamos en las manos de ese güey. ¡No mames! ¡Se le chingaron al Full Diamante! ¡No, está cabrón ese güey! ¿Saben qué? Yo lo distraigo. Ustedes váyanse por los diamantes y mejorenlos a todos. ¡No mames! Se conectó a Full Diamante. ¡Cinga tu madre! ¡No, ya valimos verga todos! ¡Ya, ya! Ustedes reúnen los diamantes y... Yo estoy reuniéndolos, pero necesito un compa que me eche la mano porque... Porque si usa rapidez me va a llevar la verga. Marcos, Marcos, toma, toma, toma. ¿Cuántos? 8, 8, 8. ¿Tú? 1, 2, 3, 4. ¡Vuera, vua! ¡No, no, no, güey! 8, 16. ¿Para qué sirve eso? ¡Wuey! ¿Sabes qué? ¿Cuál 9? A ver... Tengo 9. Tú, tú, tú. Tengo una idea, tengo una idea. ¿Cuál es? Tengo 10. Tenemos 17 y tenemos 20. ¿Mejoro, este... Resistencia? ¿O me espera la espada? Sí. Si... Si el diamante agarra diamantes... Este... Ponemos minas como trampa. Para que cuando los quiera agarrar este se termine muriendo. ¡Wuey! ¡Ya me estás matando! ¡Me estás matando! ¡Me estás matando! ¡Voy a...! ¡Los tiran, los tiran, los tiran! ¡Me cayó! ¡Los tiran, los tiran! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Este... Creo que con los amarillos. Ok, ya recuerdo. Tengo 20. Toma, pa' tus minas. ¡Wuey! Pa' tus minas, pa' tus minas. Toma. ¿Te ayudo o qué puedo? ¡Ya, ya! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Está abajo! ¿Qué parte? Voy, voy. Está, está abajo. Usen, usen TNT. Recolecten diamantes cuando esté... Cuando está vulnerable. Usen... Recolecten diamantes. Reconecta la TNT, Marcos, Marcos, Marcos. Tú la TNT, güey. Este fue un diamante. Yo lo tengo acá, yo lo mantengo. De paso, recolecto diamantes. No, no creí que salieron de su boca, del hiper, la palabra... Esa fue la palabra llamada TNT. Te mató. O sea, cuando estoy campeando en el vacío, en el medio del vacío. Bambi, bambi, bambi. Ya estoy, este... Tuneando los... Describí, sabe que... De que te lo hago, sí. Pues sí. Uy, está, está generando rápido. Tengo 16... Verga, necesito... Tengo 16 de... De diamantes. Ya casi tengo para los 20 y te mejoro resistencia. Dándote resistencia, creo que sí puedes. ¿Mejor espada? Ahí está. Mejoré la espada. Mientras no venga contra mí, todo bien, porque yo no estoy a full diamante. Se regenera todo si me mata. Ahí sí viene contra mí, este... Ahí me avisan y pues yo me voy. Ya, ya casi tengo los 20. Tengo 14 de diamante. ¡20 huevo! Ya está todo al máximo. Ahora sí, si me disculpan, me irá a tunear, porque... No sé si puedan sin... ¡No, te lo voy, te lo voy, te lo voy, te lo voy a... ¡Ay, se escapó! ¡Ta madre! ¡No, no se escapó! ¡Está arriba, está arriba, está arriba! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡A huevo! ¡Me les dije! ¡Soy la poronga! ¡Con mis planes nunca falla! Gracias, güey. Literalmente tuneé todo. Dejé todo al máximo para que pudieran. Si no, no iban a poder, güey. ¿Cómo lo dijo? Simón. 10 muertes, qué asco.